En este feliz matrimonio, Jorge Salinas tendrá un problemita. Lo puedo. Y Silvia Navarro también. No te estarán haciendo brujería. Guillermo Iván tratará de ayudar. La monogamia es el peor enemigo del deseo. Y Diana García también. Me gusta todo lo que sea prohibido. Labios Rojos, estreno mañana a las 11 p.m. este 8 pacífico por Cine Latino.